En este hotel, en el Borbón, es donde está alojado el equipo de Rosario Central, todo el plantel, los 22 jugadores, con algunas modificaciones que va a hacer el técnico Diego Coca, pero tiene una particularidad. Este hotel está frente a la sede de la Conmebol, aquí en Luque, donde tiene 5 pisos, 120 habitaciones, donde Central estará aquí en su estadía, precisamente en Paraguay, donde va a estar disputando este encuentro. Particularidades que tienen que ver que todos los selectivos que visitan aquí a este país se alojan precisamente en el hotel que tiene la Conmebol, pero que les cedió los derechos de explotación por 25 años a esta cadena internacional. Los mandatarios, los primeros mandatarios de todos los países, también se alojan aquí. Aquí es muy bonito, es hermoso, muy amplio. Frente a este propio hotel, tiene también una cancha de fútbol que pertenece a la Conmebol, y allí realizan todos los movimientos, los equipos que se alojan aquí, donde ha estado la selección argentina, por ejemplo, y la paraguaya también viene aquí. Y cuando hay algún encuentro donde se dispute aquí, puede ser por eliminatorias o algún amistoso, aquí en Luque no concentra la selección guaraní, sino todos los equipos que vienen de visitante. El lujo, la comodidad, todo eso son características muy particulares de este hotel. Les voy a mostrar allí, donde dice Juventud de América, es donde Central, por intermedio de su técnico Diego Coca, realizará la charla técnica. Allí es donde va a estar realizando la charla técnica. Y en los otros dos lugares que podemos observar, Copa América 1, Copa América 2, son dos salones diferentes que son donde van a desayunar, almorzar, cenar, los jugadores de Rosario Central. Y los dos primeros pisos de los cinco que tiene, son los que están ocupados por toda la delegación, por el plantel, el cuerpo técnico y los dirigentes de Rosario Central, en esta oportunidad, en esta ocasión. Como pueden observar, es muy lindo, muy cómodo, como yo les comentaba, y es el lugar entonces elegido para concentrar, en esta ocasión, la delegación canalla.